¡Gods alert! ¡Premium Terrorificas! ¡Vamos a jugar! ¡Hola Penny! ¡Toca! ¡Haca la base iluminada para lanzar un fogonazo! ¡Toca y mantén para lanzar una llamarada continua que inflige daño progresivo! ¡De acuerdo! ¡Muchas gracias Penny! Es lo que expliqué el día anterior de cómo funcionaba entonces calabaza iluminada, una planta de contacto. ¡Preparados, listos y a plantar! ¡De acuerdo! Calabaza iluminada entonces, otra planta premium de El Patio de la Perdición. ¿Dónde lo vamos a colocar aquí? Y observen allí a un zombidito disfrazado de novia de Frankenstein, del monstruo de Frankenstein. Mejor dicho. ¡Y zombies momias! ¡Interesante! No están los usuales zombies básicos disfrazados. Aunque muy bien, un zombie momia del antiguo Egipto podría servir como disfraz de Noche de Brujas. ¡Activamos a esa calabaza iluminada y derrotamos tanto al zombi como al zombidito! Una novia infinita, vamos a colocarla allí. Y los lanzamaíces se encargan de mantener a raya a los zombis, para que no avancen mucho. En particular a este zombi tonelero, que no pinta para nada bien, se ve peligroso. Calabaza iluminada, haz lo tuyo. ¡Se aproxima una gran horda de zombis! Todo bien por ahora. Bueno, sí están los zombis disfrazados de Calavera Karakono. Y está el zombi espantapájaros abanderado. Eso no ha cambiado. Vamos a destruir a ese zombi faraón. ¡Bien! ¡Gracias, calabaza iluminada! No, cuidado aquí en la cuarta fila. No se pasen de listos. ¡Muy bien! Más calabazas iluminadas, que vamos a completar entonces nuestra segunda columna. Eso es lo que intento al menos. Muy bien. Destruir esos barriles es muy satisfactorio. ¡Gema! Son tan resistentes y gracias a Calabaza Iluminada, pareciera que fueran frágiles. ¡Se aproxima una gran horda de zombis! Bien. Bueno, si no lo comenté ayer, se puede ya observar que el radio de alcance de la calabaza iluminada es de tres casillas. E inflige daño grande por cada segundo en que estén en contacto los zombis. Es mucho mayor, por ejemplo, al daño que inflige el chile fantasma, por ejemplo. Pero las plantas que infligen daño en áreas son muy buenas. Yo, por lo menos, es mi opinión, son las mejores. Pues mantienen un buen control, no solo en la fila en que se encuentra, sino que en las filas adyacentes. Bueno, en este caso, Calabaza Iluminada afecta a una fila, pero es bastante poderosa. De todas maneras. Es como un moseta. Así la veo. Tal vez que sea de contacto genera un problema. No se pueden activar muchas a la vez. Pero de resto es muy buena planta. No tengo nada que decir respecto a ella. Se aproxima una gran horda de zombis. ¡Oleada final! Bueno, activemos el nutriente de la Calabaza Iluminada, ¿no? Fantástico. Crea algunas casillas con llamaradas espectrales que infligen el mismo daño que Calabaza Iluminada por algunos segundos. En casillas aleatorias. Bien, llamamos a ese Zombistein, monstruo de Frankenstein sin mayores problemas. Ni siquiera tuvo tiempo de arrojar a su zombidito. Fantástico. Fiesta de piñatas completada. Gracias, Calabaza Iluminada. ¡Oh! Eso fue... Un ruido estruendoso. Abrimos las piñatas de siempre. Cien monedas, un poder de nieve y cinco gemas. Muy bien, vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos.